La policía ha confirmado hoy que el presunto secuestro de esta modelo era señorita El Alto, fue falso. Resulta que la joven modelo habría provocado lesiones en su cuerpo para justificar que no llegó a su hogar. Esta versión ha sido desmitida por las labores técnicas que no nos van a efectuar a lo largo del día. De esta manera el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen confirmó que el presunto secuestro de la señorita El Alto, Carlos Rivas, fue falso, ya que se encontraron indicios de que la joven modelo se trasladó por voluntad propia hacia la zona del Ipari, donde fue encontrada. Ha expresado que habría sido sometida en un vehículo de servicio público donde ella se encontraba en calidad de copilotos. Enterada de que su madre había realizado la denuncia y era buscada por la policía, la modelo presuntamente inventó la historia del secuestro. Incluso se conoció y inventó indicios con los que pretendía que su versión sea creíble. Las lesiones que presentan, certificadas por el médico forense, que acredita que tiene 6 días de impedimento, han sido infringidas por él. La policía informó que también se encontró otro caso de una menor que fue reportada como desaparecida. Sin embargo, había abandonado su domicilio por voluntad propia y fue encontrada en la vivienda de su novio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!